¿De qué? De su prima fochi. Haciéndole a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la chepina Peralta. Yo a mí se me hace... Más que presidenta, quiero entrar a Masterchef. Se parece más a la Chef Formica que a la gente. Porque trae su cuenta de que no, llevo un día de gelatina, se hace tan mal... ¡Trae un pinche refrigerador! ¡Tiene un refrigerador! ¡Que cuesta lo que cuesta el enlace de un coche! ¡No le ríe! ¡Ten la imagen! ¡Tú, este, sinestimas! Hoy el presidente inaugura la megafarmacia en el Estado de México. Huehuetocan. Inmediatamente la derecha junta con su candidato Xochitl Galvez se ponen a criticar este proyecto del presidente. Este proyecto de la cuarta transformación. Como si ellos dejaron un sector salud muy completo para los mexicanos. Hay que recordar que cuando estaba su seguro popular no había medicamentos. y también han de creer que se nos va a olvidar que cuando llega Vicente Fox en el 2000 acaba de desmantelar los laboratorios del Estado. Se los venden a privados. Y los privados ni siquiera se dedican a hacer más medicamentos. Se ponen a comprarlos en el extranjero para hacer los negocios con los funcionarios del Estado. Amigos y amigas porque hay que recordar que el gobierno era autosuficiente en sus vacunas y alcanzaba para venderle a 15 países. Eso no se nos va a olvidar. Hoy este presidente está procurando tener esta megafarmacia y yo les aseguro amigos y amigas que el presidente va a procurar o Claudia Sheinbaum para que tengamos laboratorios del Estado donde se hagan todos los medicamentos con los con las recetas o las fórmulas ya liberadas. Yo estoy seguro de eso. Que vamos a tener nuestros propios laboratorios para surtir esta megafarmacia. Amigos y amigas vamos a ir a la crítica que hizo Xochitl Galvez primero y después vamos a ir a toda la información de cómo se va a surtir los medicamentos donde hagan falta porque no crean que va a estar almacenado todos los medicamentos. Simplemente los que hagan falta los más escasos. Vamos a escuchar a Xochitl Galvez. La idea de una megafarmacia puede no sonar mal pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190 mil localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoque, Estado de México hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo presidente. No se vale. No se trata de política. Se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas. No que primero los pobres. Vamos a poner fin al desabasto de medicinas. Vamos por un gobierno que te diga la verdad y de soluciones reales a tus problemas. El pueblo merece salud. Tú mereces más. Ahora vamos a escuchar al presidente López Obrador como anuncia en la conferencia este megaproyecto de la farmacia. Amigos y amigas vamos a escucharlo muy atentamente y después vamos a ir a la inauguración donde habla Alcocer y Robledo director del IMSS y el doctor Alcocer que es el secretario de salud. Amigos, vamos a escuchar al presidente. De hoy lo de la gran farmacia la mega farmacia para el bienestar es posiblemente la farmacia más grande del mundo subrayo posiblemente les queda a ustedes la tarea de indagar. El Universal estaba muy interesado en eso, reforma y van a tener materia de investigación. sí, es una farmacia muy grande además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio son nueve hectáreas techadas estaríamos hablando como nueve son noventa mil metros cuadrados techados sería como unos seis siete zócalos techados pero la farmacia son como cinco mil quinientos metros cuadrados techados es muy grande porque el resto es para almacenar todos los medicamentos pero sí la farmacia es grande 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 y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país y cada vez va a funcionar mejor porque estamos iniciando hoy vamos a ir están invitados a la inauguración para que conozcan dónde está ubicada todo esto lo van a explicar ahora los servidores públicos del sector salud yo nada más introduzco vamos a escuchar al secretario de salud jorge alcocer vamos a escuchar cómo va a ser el procedimiento del reparto de medicamentos de la megafarmacia amigos y amigas vamos a ir al video como ya señaló el presidente vamos hoy a a comunicar tanto en este importante lugar como al mediodía en el que vamos a tratar como parte central lo ya mencionado de la inauguración de la megafarmacia del bienestar para ello hemos integrado en un solo documento la presente participación y estarán aparte de unas palabras que voy a señalar breve el maestro Zoe Robledo director médico del IMSS y a continuación el general Pedro Lóman director de VIRMES Ustedes seguro recordarán recordarán que en el informe en el quinto informe del presidente del señor presidente del señor presidente tuvimos una eh anuncio de lo que hoy estamos tratando es a lo que me refiero es a lo que señaló en ese entonces de que a pesar de ya estar en el IMSS bienestar con los eh todavía no los veintitrés pero sí los que iban en los veintitrés estados en el durante el informe a pesar de estar todavía en ese momento eh ya con los eh importantes estados que iniciaron se tuvo que eh 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 contabilizar y se logró encontrar el noventa y siete por ciento del abasto y esto desde luego es un primer objetivo para poder señalar lo que es por qué la megafarmacia me no podíamos este quedarnos con el el objetivo del noventa y siete por ciento de abasto porque no se cumplía con el deber el deber de tener todas las medicinas para en todos los momentos para todos los pacientes y por lo tanto el objetivo fue eh contar con una megafarmacia y un centro general de distribución ahora vamos a escuchar al director del IMSS Soe Robledo la información muy importante que nos va a dar ¿cómo se van a distribuir los medicamentos en el IMSS en el Issste? ...sin seguridad social los que no estaban en el IMSS o no estaban en el Issste y que tienen los mismos derechos la siguiente por favor ahí la siguiente lo que te encontramos eh en todo este proceso de federalización eh de IMSS Bienestar eran eh que que no había un modelo único central tendiente a lo público y tendiente a que fuera gratuito el medicamento no había un sistema de abasto de medicamentos ni de control de los mismos había digamos que veintitrés o treinta y dos eh modelos de abasto distintos no sistematizados inerciales porque iban comprando lo que habían comprado en años eh anteriores eh no contenían todo el número de claves eso es muy importante el seguro popular no tenía todas las claves entonces un estado podía decir yo estoy al cien por ciento pero de un número de claves es decir de un tipo de medicamentos menor que otras instituciones además a veces también cuando hacían la planeación hacia la compra mandaban claves o que ya nadie producía o que ya nadie usaba además con lo que ya sabemos que estaba concentrado en eh los distribuidores de medicamentos y no en los laboratorios cuando las compras consolidadas las hacía el seguro social el volumen además estaba limitado a la disponibilidad presupuestal eh y no a las necesidades de la población el modelo además de obsoleto generaba sobre inventarios en algunos casos o que generaban caducidades o eh sub inventarios es decir compraban poco para poder salir a las compras emergentes locales a a sobreprecio eh todo esto eh generaba una serie de problemas para para la población que al final tenía que salir a comprar sus medicamentos en la farmacia comercial lo que se conoce como gasto de bolsillo pero además uno de los problemas más graves es que todos los controles de inventario de las de los almacenes o de las propias farmacias que tenían las instituciones en los en los estados a veces eran con registros manuales otras veces con hojas de cálculo como excel pero lo peor era los servicios privados de farmacia en la inauguración que hizo el presidente López Obrador le gritan lo que nunca le gritaban a un presidente antes a los presidentes de México les gritaban ladrones corruptos asesinos hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador le gritan eres un chingón y él responde que el chingón es el pueblo amigos y amigas vamos a escuchar este bonito video que que les vamos a pasar como ustedes como 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 ustedes hoy si tú eres uno de los que no se quieren hacer comunistas por el virus que dicen que trae la vacuna la moderna la moderna hoy ya tienes la oportunidad de comprar tu propia vacuna del COVID-19 en cualquier cadena comercial como Walmart y otras más amigos vamos a escuchar al presidente López Obrador que dijo sobre este tema de las vacunas que hoy hoy ya las puedes comprar pero el presidente aclara que el gobierno de México tiene vacunas de sobra vamos a ir al video ahora me doy cuenta no como se abrió para que puedan importarse vacunas y venderse porque vivimos en un país libre ya se tiene garantizada la vacuna para el COVID a todos ah pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el comunismo este este si me vacuno con Abdala Spooning o ahora que va a ser la patria este mejor con las farmacéuticas no famosas famosas entonces eh ya se permite claro cualquier ciudadano puede ir a un centro de salud y vacunarse y es gratuito yo yo aquí me vacuné de la influenza y me vacuné eh contra el COVID y he estado bien no tuve la última vez ni siquiera reacción nada son buenas y creo que fue Abdala ahora ahora vamos a divertirlos con este video con el comediante el borrego por hacerse la sendosa en la cocina terminó siendo exhibida por tremendas y carísimo refri y estufa con valor de 500 mil pesos amigos y amigas vamos a ir con la señora Xochitl Galvez que nada le sale bien vamos a escuchar este video de quien? de su prima Xochitl Galvez haciéndole a la 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 no lleno de gelatina si así hasta no traigo un piche refrigerador lo que cuesta lo que cuesta el enlace de un coche fue el rid钟 tu este si me estimas polic des yo quiero uno de oro bueno, ya lo que hiciera advise para hacer sus papeles de la cocina de no sé del caballo de caballo de ahí se le salió hoy les voy a enseñar a hacer lo que en mi cena de navidad es el favorito de toda la familia la tarta de cerezas por más que quieras decir no, yo soy libre, vende gelatinas y no es que tiene contratos millonarios desde antaño, el presidente dijo también todo lo que se ganeó con los contratos que tenía y dice, no, bueno, pues si son bien habidos si, si, pues no le hagas a la mamada y pinta chingada y no está pensando que nadie va a dar ese dinero porque se va a tocar de la fiesta y de la crua toma la barbola, aquí vemos todo aquí vemos todo y empinamos a lo que tengamos amigos y amigas con esto me despido ya sabes si te gustó el video suscríbete a este canal, compártelo y deja tus comentarios amigos, nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo